Cada 21 de marzo en México se conmemora el aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García. Sin embargo, ¿qué tanto sabes de este personaje tan importante y relevante de la historia de nuestro país? Te presento algunas curiosidades que probablemente no conocías de don Benito Juárez García. Se cuenta que Benito Juárez fue el primer mandatario que murió por causas naturales, falleció de un infarto. Las leyes de reforma y la separación de la Iglesia del Estado son dos de sus logros más importantes como presidente. Nuestro Benemérito antes de ser presidente de México fue gobernador del Estado de Oaxaca, ministro de Gobernación, presidente de la Suprema Corte de Justicia y director del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Margarita Massa, su esposa, era hija adoptiva de Antonio Massa, quien fue su patrón en uno de sus trabajos. En México hay aproximadamente 1.528 calles con su nombre. Gracias a Juárez, el 12 de diciembre es fiesta nacional en honor a la Virgen de Guadalupe. Juárez fue nombrado Benemérito en otros países, en República Dominicana el 11 de mayo de 1867 y en el Congreso de Colombia 10 días antes. Juárez es considerado el primer presidente indígena de América Latina. Además, sabía hablar zapoteco, francés, español y latín. 21 de marzo, un día sin duda alguna importante en nuestro país, por las cosas que este personaje ilustre de nuestro Estado logró. Corte B Noticias